El Espíritu Santo Forjado sus historias en la ciudad Le han dejado una herencia La gratitud del bienvenido Entre los pasos de la historia Terminamos sin cesar Montevideo, te doy las gracias Por abrazar sueños lejanos De antepasados que han llegado Sin saber llegar La ciudad aplata, te doy las gracias Por abrazar mis propios sueños Llevo por el mundo Con tu nombre en mi cantor Como ellos han venido Hoy yo he partido lejos Con el aire de la rambla Y un tango en mi corazón Como ellos han construido Un hogar en tu regalación Yo construyo el sueño Gracias a la libertad Y me has dado Montevideo, me diste salas Para volar La música que en mis penas Corre como sangre Montevideo, te doy las gracias Y te canto por aquellos Montepasados que han llegado Sin saber llegar Gracias Montevideo Por haberle abierto las puertas A todas aquellas personas Que escapando del hambre, de la guerra No sabían dónde ir Y tomaron un barco Y llegaron a tu puerto Y entre tus brazos Construyeron un hogar Fruto ante ese abrazo Y te agradezco Montevideo Infinitamente gracias Montevideo Te doy las gracias Y te doy las gracias Y te canto por aquellos Montepasados que han llegado Sin saber llegar Soy don de plata Te doy las gracias Y te canto por aquellos Montepasados que han llegado Montepasados que han llegado Gracias por ver el video.